No me importa lo que digas, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Vete, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Calentaré por el corazón, que estás luchando en el que te da el campeón. No me importa lo que digas, yo te digas, yo te sigo a todas partes. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Vete, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Calentaré por el corazón, que estás luchando en el que te da el campeón.